Noches y noches Noches son de enamorar Ay, noches son de enamorar Dando vueltas por la cama Como el pecho en la barra Ay, como el pecho en la barra Todas tres a un andar Ay, todas tres a un andar Salto la más grande Y dicho Cosmos La mocedad Ay, gozemos la mocedad Salto la más chica Y dicho Madre, como La mocedad La mocedad Ay, como la mocedad Ay, como la mocedad Madre Por los mundos Cuántos son Ay, por los mundos Cuántos son Noches y noches Buenas noches Noches son de enamorar Ay, noches son de enamorar Ay, noches son de enamorar Ay, como la mocedad Niño